93.0 94.0 El refrán con el que salimos a la calle a preguntar a los oyentes con el único fin de escuchar lo que más nos gusta, que son las opiniones de un pueblo, es R.Q.R. Cuando usted, por ejemplo, había una película antes que era Don R.Q.R. de Paco Martínez Soria, ¿la recuerda usted? Don R.Q.R. de Paco Martínez Soria, pues hoy el dicho, la frase es R.Q.R. ¿Qué significa R.Q.R.? Es decir, entre llamadas y whatsapp que me envían ustedes, R.Q.R. ¿qué significa? ¿Qué cree usted que es o que significa la expresión R.Q.R.? ¿La conoce? Pues no, no. ¿Nunca la ha oído? No. ¿Y tampoco lo usa usted los refranes? R.Q.R. No. No. ¿No sabría decirme así R.Q.R. qué puede significar? Nada. No, no, no. R.Q.R. no. ¿Sabes lo que es estar R.Q.R. con algo? No. ¿Nada? Nada. Pero sí que lo has oído, ¿no? Sí, es así. Pero nada de nada. No. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar R.Q.R. con algo? Sí, más. A ver, ¿qué me diría? Bueno, R.R. con algo, pues es estar masacando sobre lo mismo, sobre un tema, dándole vueltas y vueltas. O sea, estar así en un tema pensándole mucho, ¿no? Que te preocupa a lo mejor. Sí, no, sí. Además yo soy muy dado a eso, a darle... A darle a un tema. Pero también usa esa expresión o no? Sí, 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 sí. Es muy conocida R.Q.R., sí. ¿Y sabe cuál es el origen? Ay, el origen puede ser muy antiguo. ¿Sabe usted lo que significa el refrán estar R.Q.R. con algo? R.Q.R. con R.Q.R. se está repitiendo la misma cosa. O sea, repetir una cosa muchas veces. Claro. Pero que se la repite a alguien, ¿no? Hombre, o se lo... Se lo está diciendo al que lo está diciendo. ¿Y sabe cuál es el origen? ¿Por qué se utiliza la letra R? Y no estar M que M con algo. Es muy antiguo, ¿no? Bueno, eso de toda la vida. ¿Y le suena de algo más eso? ¿Con R.Q.R. le suena de algo también? Esos refranes que son antiguos, o sea, que eso lo lleva siempre. ¿Sabe usted lo que significa el refrán estar R.Q.R. con algo? ¿No lo ha escuchado? No, con alguna tontería de alguna persona, y claro, pues, todos los días con la misma canción, y todos los días. Y claro, pues, ya se jarta uno y se repienta, ¿sabe? O sea, que es alguien que es muy pesado, ¿no? Muy pesado, y está todos los días, todos los días con la misma canción. ¿Y sabe cuál es el origen de esta expresión? Pues no le puedo decir. ¿Le suena a don R.Q.R.? R.Q.R. 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 R.Q.R., sí, así que me suena, sí. ¿Sabe usted qué significa el refrán estar R.Q.R. con algo? Pues sí, repetir una cosa varias veces a ver si te consiguen algo. O sea, estar ahí insistiendo, ¿no? No, claro. ¿Y usted lo utiliza esa expresión? Pues no, la verdad que no. ¿Usted tampoco la utiliza? Yo no, yo, mira, yo estoy sola en mi casa y no salgo. Ahora, mira, ya llevo hasta todas las semanas sin salir. O sea, ¿y sabría decirme cuál es el origen de dónde procede esta expresión o algo? Pues no, debe ser muy antigua. Se ha oído algo muy feliz, pero no, no sé, yo no sé dónde es un montón de eso. Eso, he repetido una cosa hasta la saciedad, pero no sé. Bueno, bueno, pues todos habéis oído alguna vez esta expresión. Y aunque ya nos sale sola y a lo mejor nos cuesta saber lo que significa, lo intuimos porque es muy usada. Pero de su origen ninguno me habéis podido decir nada. Pues bien, estar R.Q.R. con algo suele referirse a una actitud de cerquedad que tiene alguien. Vamos, cuando dos personas discuten y no llegan a un entendimiento y cada una reitera una y otra vez su postura. Que eso está muy bien porque no nos tienen que hacer cambiar de opinión. Pero hay veces que también hay que ceder o por lo menos abrir la mente y escuchar a la otra persona y sus argumentos. Que eso no es nada malo, al revés, aumenta nuestro valor como persona. Bueno, y ahora vamos con su origen. Y se dice que R.Q.R. parece ser que es por la dificultad que tienen tanto los niños como los extranjeros con la pronunciación de la letra R. Y lo logran mediante una ejercitación fonética, tenaz y perseverante. De ahí que esa insistencia y terquedad dieran como origen el resultado de esta expresión. Además, a la persona que tiene esta actitud repetitiva con algo se le llama Don R.Q.R. Casi se le conoce al actor Paco Martínez Soria en una de sus películas donde se llamaba Señor Quesada. Por ser un hombre de ideas fijas que no para hasta conseguir lo que se propone. Que este hombre siempre nos hace de reír mucho con sus películas. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia sobre Erganda o de lo que queráis a nuestro teléfono. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós, querida, adiós. Como decimos siempre, no te acostarás sin saber una cosa más. Don R.Q.R. la película, la película, y la expresión R.Q.R. La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de la 93.0 de su frecuencia modulada, en la aplicación Cppc y en la web radiosurestemadrid.com y r44radionline.com. Ahora hacemos una pequeña pausa y después continuamos en la 93. Dígalo usted, dígalo usted muchas veces. La 93 para que sea usted R.Q.R. R.Q.R. con la 93. La 93. 93 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 93. 93 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 Gracias.